Nos encontramos en este momento en la avenida Ruiz y Octava en la ciudad de Ensenada, Baja California. Le comento a usted que está con nosotros en esta transmisión en vivo. Bueno, es que este automóvil chocó. No sabemos de quién sea el automóvil, pero lo que nos dijeron los denunciantes o quienes nos enviaron las fotografías es que el automóvil se impactó de frente con el hidrante, un hidrante que todavía sigue en pie, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque este tiene agua, entonces hubiera sido un tiradero de agua horrible el que hubiera estado aquí en esta zona. Ahora, pues estamos esperando conocer por parte del peritaje qué fue lo que se ocasionó, cuál fue el incidente que ocasionó esto, o por qué se ocasionó este incidente aquí en la zona centro de Ensenada. Le comento, regularmente esta zona es muy conflictiva, porque sucede, como en varias calles de Ensenada, que esta parte no tiene alto, aquella sí, y en la siguiente calle, la avenida Ruiz, sí tiene alto, y la que baja, o sea, la calle 7, esa no tiene alto. Entonces, es una, se revuelven, porque en lugar de que sea una avenida continua, sin altos, que se vaya, que fluya el tráfico, tenemos pues este tipo de situaciones, ¿no? Lo cual, pues provoca confusiones y muchas de las veces también que haya, pues este, choques o bien que una persona choque por esquivar a otra que no respeta el señalamiento de tránsito. Pues, así fue lo que sucedió, vemos aquí, pues no trae placas en el automóvil, es un Mazda color rojo. Informamos para ustedes, a través de CNR en la ciudad de Ensenada, si va a circular, hágalo con mucha, mucha precaución.